Después de charlar largas horas con los gobernadores de Nuevo León, buscamos a Ciudadanos de a Pie. Queríamos saber su opinión sobre la política, los políticos y el poder. Campesinos, empresarios, paleteros, ecologistas, periodistas, maestros, galeristas, cocineros y estudiantes son parte de los 50 nuevoleoneses que participan en este ejercicio de réplica, catarsis y reflexión. Escuchen lo que tienen que decir en nuestra página de Facebook, El Poder de la Silla, o en nuestra página de internet agenciabengala.com